El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong encabezó una rueda de prensa en donde presentó los avances de la estrategia de seguridad implementada en los 50 municipios que presentan el 42% de los homicidios dolosos en el país, municipios entre los que se encuentran varios del estado de Guanajuato. El secretario en la conferencia de prensa destacó que dicha estrategia implementada por los tres niveles de gobierno en Guanajuato ha sido exitosa. Estrategia particular para los 50 municipios donde se concentra el 42% de los homicidios dolosos y particularmente los que tienen relación con la delincuencia organizada. Y después de dos meses, la evaluación para saber cómo va la estrategia, que nos está arrojando lo que se ha determinado hacer en estos municipios. Y decidimos iniciar en Guanajuato. Decidimos iniciar aquí, mañana lo veremos en La Paz y lo vamos a hacer en cada uno de los 50 municipios. Se trata de ver los alcances, se trata de ver qué es lo que se puede considerar como un éxito y qué se necesita reforzar. Así lo hicimos hace un momento. Tenemos buenos datos. De hecho, en dos municipios ha dejado de subir el homicidio. En uno de ellos ha tenido una baja considerable. Tengo que decirles también que esto va pegado a los otros delitos que también sufren en una variación positiva a la baja. En otros tenemos que poner más atención. Pero se ha revisado toda la incidencia delictiva y la evaluación fue muy positiva. Tenemos apenas el viernes, me reuní con el Consejo O. Entre los resultados que destacó Osorio Chong fue que en Guanajuato se ha presentado la disminución de casi el 90% de la incidencia de robo al tren y la baja en homicidios en tres municipios sin precisar cuáles. Al igual que aseguró que otros delitos también van a la baja. Ha bajado este delito y es porque toda la presencia de las instituciones federales y locales y municipales pudimos contenerlo. Estamos trabajando ahora con las comunidades para que nos ayuden, para que también señalen a quien hace este tipo de acción. El caso es que de mes y medio para acá prácticamente 90% ha disminuido el robo en ferrocarril. Y estas son buenas noticias para todo el sistema productivo de nuestra nación. El secretario de Gobernación agregó que en el análisis se enfatizó en el problema del robo en carreteras, sobre todo a tractocamiones, por lo que aseguró que se incrementará el número de efectivos en las carreteras del Estado para inhibir este delito. El secretario de Gobernación agregó que nos ayudó mucho hacer esta evaluación que nos permite observar qué tenemos que atender hacia adelante. El secretario de Gobernación finalmente comentó que los efectivos federales y de la Gendarmería, así como del Ejército Mexicano, estarán en Guanajuato solo de manera temporal, ya que sería prácticamente imposible mantenerlos de forma permanente. En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además del secretario de Gobernación, el gobernador del Estado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el comisionado de Seguridad y el directivo del CISEN, además de los presidentes municipales de León, Celaya e Irapuato. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.